Esta mañana nos hemos desplazado hacia la glorieta del Ángel de la Independencia, concretamente a la altura de Río Tíber, donde este día se ha reunido en el camillón que divide centrales y laterales de Paso de la Reforma un grupo numeroso de manifestantes. Ellos son del Comité de la Unión Nacional Auténtica de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales están exigiendo protección a sus derechos laborales como jubilados de la Comisión Federal de Electricidad. Este grupo de manifestantes está planeando, además de realizar este mítin, desplazarse en marcha hacia Río Guadalquivir. Así que se prevén algunos cortes viales. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito están listos para realizar los cortes pertinentes a la circulación. Así que tómenlo en cuenta, ya que esta marcha podría iniciar en cualquier momento. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.